Hola amigas, soy R. Galva y esta vez te invito a que hagamos una pannacota de chocolate blanco. Para esto vamos a necesitar un sobre y medio de gelatina neutra de la marca Royal. Bueno, son 10 gramos y no tienes esta marca con 15 gramos de grenetina o gelatina neutra. Con eso es suficiente. Chocolate blanco fundido a baño maría, 150 gramos. Necesitamos también 50 mililitros de leche. Necesitamos nata líquida, 600 mililitros. Y los moldes en los que vamos a poner nuestra pannacota. Lo primero que haremos será disolver la grenetina o gelatina neutra en agua fría. La disolvamos muy bien. Notamos como va espesando. Y la dejamos así un momento. Después vamos a llevar al fuego la leche y la nata. Ponemos la leche y la nata juntos. Es muy poca leche como verán la que necesita, solo 50 mililitros. Batimos. Y vamos a esperar a que esto hierva. Ahora la leche ya comienza a hervir. Empieza a soltar el hervor y la hemos de retirar del fuego. Retiramos. Y vamos a agregar La gelatina neutra. Y vamos a agregar la gelatina neutra. Mezclamos muy bien. Y enseguida vamos a añadir el chocolate. Mezclamos hasta que se disuelva todo. Y volvemos a llevar otra vez al fuego. Sin dejar de mover vamos aquí a vigilar que no se nos... Que no nos vuelva a hervir la leche. Si no se nos puede derramar. Y ya está. Retiramos del calor. Y vamos a vaciar a los moldes. Los moldes no necesitan ninguna preparación previa. Directamente podemos llenarlos. El siguiente paso es dejar de enfriar. Y cuando ya están a temperatura ambiente lo meteremos a la nevera. Ya está la panacota a temperatura ambiente. Lo he puesto en una bandeja. Y de esta manera lo pondremos a la nevera. A que termine de tomar una consistencia firme. Lo dejaremos aquí en lo frío al menos unas 3 horas. Ustedes lo van vigilando y cuando ya tenga una consistencia que se puede desmoldar. Se los mostraré cómo es la presentación. Muy bien. Ya han pasado las 3 horas y nuestra panacota está totalmente firme. Ahora para desmoldarla nos podemos ayudar de algún cuchillito. La pasamos aquí por el costado para despegarla del molde. Y también lo que podemos hacer es ponerla en agua muy caliente durante un momentito. Hasta que tú veas que aquí las orillas se van poniendo suaves. Verás que se van poniendo así como un poco líquidas digamos. Y es el momento de desmoldar. Entonces será más fácil de que deslice en el plato. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestra panacota. Y le podemos poner un poco de mermelada por encima. Y así es como queda la panacota. Te invito a que la pruebes. La verdad es que tiene un sabor exquisito la mezcla de chocolate blanco con la nata. No tiene desperdicio. A tus invitados seguro que les gustará. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.